La lista de ingredientes para que ustedes anoten, volcán de brigadeiro, necesitamos para el bizcocho 100 mililitros de leche, 3 huevos, 100 gramos de mantequilla derretida, esencia de vainilla, 250 gramos de azúcar, 320 gramos de harina, 4-0, 40 gramos de cacao en polvo, 5 gramos de polvo para hornear y una pizca de sal. Para el relleno, para la crema de brigadeiro necesitamos 400 gramos de leche condensada, 10 gramos de fecula de maíz, 20 gramos de mantequilla sin sal, 160 gramos de chocolate, cobertura semi amargo y 100 mililitros de crema de leche y para la decoración algunas frutillas. Adelantando un poco, teníamos la mantequilla que la coloqué más o menos a temperatura ambiente, unos 10 segundos al microondas para que obviamente pueda derretirse y fácilmente pueda integrarse con el azúcar. Voy a ir añadiendo uno a uno los huevos, teníamos mantequilla, azúcar y vamos a ir revolviendo uno a uno los huevos que son 3 para esta preparación. La cantidad que te puse en la lista de ingredientes es para un molde aproximadamente de 25 centímetros de diámetro, vamos a ocupar el molde sabarín que es el que tiene el agujero en el centro para que podamos rellenarlo luego con brigadeiro. Así que ahí, bien Carla, la vamos a aromatizar con esencia de vainilla, un chorrito, esto para que mate el olor y el sabor al huevo. En los ingredientes secos tengo harina, 4-0, la más refinada que ya está previamente todo tamizado, tengo cacao en polvo y tengo polvo para hornear. Lo vamos a ir añadiendo de a poco, así que... Y vamos a intercalar con la leche que tenemos, o sea que la leche tiene que estar tibia, no fría porque si no nos va a cortar la cocción cuando la llevemos al horno. Entonces, y yo voy a ir adelantando con el relleno que es la crema de brigadeiro, porque esto tenés que hacerlo así rápido. Tengo leche condensada, que la vamos a colocar a nuestra cacerola, acabo de prender el fuego por si acaso. Tengo una lata de leche condensada. Por acá le vamos a añadir un cubito o una cucharada de mantequilla, de preferencia sin sal. Crema de leche, que la crema de leche puede ayudar con un poquito de fécula de maíz. Aproximadamente yo le pongo una cucharada colmada de fécula de maíz. Eliminar todos los grumitos antes que empiece a hervir nuestra preparación. Entonces esto para que pueda eliminar y no se vayan formando los grumos, tienes que quedarte acá por lo menos unos 5, 10 minutos. El fuego tiene que estar medio bajo para que no se dore mucho. Encimado es de 30, 40 minutos o cuando ustedes vean que ya pinchen el bizcochuelo y salga limpio, entonces ya va a estar listo nuestro bizcochuelo. Me quedo entonces, mezclé de la preparación que habíamos hecho del brigadeiro blanco. Le puse el brigadeiro de chocolate, que solamente es colocarle chocolate cobertura, más o menos una taza de chocolate cobertura para que tenga esta consistencia. Y ya el bizcochuelo está listo, solo hay que esperar más o menos que enfríe un poquito. A cualquier torta tenemos que hacer nuestra capa recoge miga, que esto es para que todas las migas se vayan absorbiendo obviamente y no se empiece a desgranar nuestro pastel. Entonces hay que tener cuidado, súper ligera tiene que ser. Porque esto lo vamos a mandar directo a la heladera para que se solidifique un poco nuestro brigadeiro. Y ahí recién podamos, con la ayuda de una manga, que mira, yo estoy ocupando esta boquilla, que es la 1M, que es para la crema blanca alrededor. Y todo con el brigadeiro de chocolate negro se lo vamos a colocar encima para que haga ese contraste de color y pueda verse los dos tipos de brigadeiro que se pueda hacer. Vamos a empezar a rellenarlo todo el agüero, por eso lo hemos colocado con el molde Zabarin, para que nuestro volcán nosotros podamos partir y salga obviamente todo el brigadeiro. Diferente diseño y que se vea como si se estuviera chorreando obviamente, para que podamos darle esa textura. Porque encima le podés colocar más chocolate negro para que se vea obviamente eso como si estuviera chorreando. ¡Qué súper! Vos relajad, ahorita le vamos a colocar más frutillas para decorar. Y que se vea obviamente que todo. Vamos a decorar y le vamos a poner más frutillas encima. ¡Sí!